Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver algo que es muy importante y sobre todo algo que está pensado para facilitarnos la vida de aquí en adelante para todo el curso. Tanto para la parte un poquito más teórica como, digamos, la parte un poquito más práctica con la guitarra. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender la guía que vamos a llevar de colores a lo largo de todo el curso. Es decir, dependiendo de en qué color esté escrito, sabemos que es algo que o ya tenemos que conocer previamente o que estamos aprendiendo en el momento o que es muy importante. Entonces, primero, lo primero es todo. El primer color que vamos a aprender es el negro. ¿Vale? El negro va a ser para cosas que ya hemos visto. Es decir, si vemos algo en la pizarra que está negro y no nos suena o no sabemos muy bien para qué se utiliza, paramos, vamos atrás, lo aprendemos y luego ya podemos continuar. ¿Vale? Entonces, lo negro es para lo ya visto. Bien. Luego continuamos. El azul va a ser para todo aquello que es nuevo. Es decir, que estamos aprendiendo en el momento. No lo tenemos que saber previamente ni tenemos que por qué tener idea de lo que es. Lo aprendemos en el momento y ya sabemos que es algo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces, todo eso va a ser con el azul. Bien. Luego, para todas las cosas que son súper importantes, es decir, que son fundamentales para poder continuar y poder aprender, lo vamos a escribir todo ello en rojo. ¿Vale? Es decir, todo lo que esté en rojo va a ser muy importante y no lo vamos a poder saltar, saltar, perdón, importante. ¿Vale? Es decir, todo aquello que está en rojo es súper importante. Entonces, estos tres colores, principalmente el negro, el azul y el rojo, no van a ser los únicos, pero sí son los más importantes o los más recurrentes a lo largo del curso. Entonces, lo negro lo que pasamos es para lo que ya hemos visto. ¿Vale? Lo azul va a ser para todo lo nuevo y luego lo rojo, pues para todo lo que es importantísimo, que no nos podemos saltar. Y luego ya por último vamos a tener dos colores más, que en este caso va a ser el verde, que va a ser... El verde va a ser para todo aquello que es complementario, es decir, que no es imprescindible, pero nos va a ayudar y sobre todo nos va a facilitar la vida el saberlo en el momento en que lo aprendamos en adelante. Nos va a hacer todo mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces va a ser para cosas, en este caso, complementarias. No es imprescindible, pero sí que nos va a ayudar mucho a la hora de aprender. Y luego ya por último vamos a tener el naranja, que va a ser principalmente para cosas más, digamos, un poquito, más tipo anécdotas. Es decir, cosas a lo mejor relacionadas con la historia, con la física, con la matemática, que no son imprescindibles para aprender música o digamos que podríamos continuar, pero bueno, siempre viene bien saberlo. Y para todas aquellas personas que les gustaría o quisieran saberlo, pues lo van a tener ahí para, pues si lo quieren apuntar o simplemente saber, ahí lo van a tener. Entonces, repasamos, para resumir, esta va a ser la guía de colores que vamos a llevar durante todo el curso. Nos va a facilitar, sobre todo a la hora de aprender y que se nos quede en la cabeza, para que no sea muy difícil ni memorizar ni demás. Entonces, repasamos por último ya el negro. Hemos dicho que es sobre todo para aquello que ya sabemos. Y si no vemos algo negro que no sabemos, pues vamos atrás y lo volvemos a ver. El azul va a ser para todo lo nuevo, luego el rojo es súper importante, sobre todo saberlo y saber cómo utilizarlo y cómo se juega con ello. Y luego por último vamos a tener dos colores, que va a ser el verde y el naranja, que digamos que van a parecer menos, son menos recurrentes, pero bueno, el verde va a ser para cosas complementarias que nos facilitan mucho la vida y el aprendizaje a lo largo del curso. Y luego lo naranja, bueno, cosas anécdotas y cosas pequeñitas. Entonces, sobre todo espero que esto os sirva, que os ayude y os facilita a la hora de aprender, ¿vale? Y nada, ya os digo, desde aquí en adelante para todo el curso lo utilizaremos. Así que nada, ahora iré subiendo vídeos y ya os digo, aprendedos el código de colores, que cuando llevéis dos o tres vídeos yo creo que ya no tendréis ni que repasarlo, ya lo vais a tener sobre todo en la cabeza y os va a ayudar y va a hacer que aprendáis mucho más rápido que de otra forma, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, disfrutad y nos vemos en el siguiente vídeo.